Estamos con esta muestra, que en realidad esto es el producto de muchos años de trabajo, de más de 40 años de trabajo, en Viedma con las marionetas. En realidad el origen de todo esto es el maestro Quique Sánchez Vera, Luis Alberto Sánchez Vera, que fue quien nos propuso trabajar dentro de los títeres con la técnica de la marioneta. En el museo la muestra va a estar, se inauguró el primero de agosto y va a estar hasta fines de agosto. Y bueno, hay muestras de marionetas, pero de distintos espectáculos. De marionetango, que es un espectáculo exclusivamente de tango, otro texto que es Estampas de Don Quijote, cuyo autor es Quique Sánchez Vera, El Caballero de la Mano de Fuego, cuyo autor es Javier Villafañe, y Glup, que es un relato, un relato corto de Quique, que está adaptado para, es un cuento, que está adaptado a marionetas. ¿Qué hora que puede visitar la gente de la muestra? Está de mañana y de tarde, pero eso más vale chequearlo con la gente del museo, porque esto estamos hablando del Museo Tello, de Viedma, pero hay visitas para las escuelas por la mañana y por la tarde. Muchos años de trabajo, ¿no? En cada uno de estos títeres están acá, o marionetas, como bien decías. ¿Qué es la sensación que se lleva la gente? Porque si bien decías, no sé la sensación exacta, pero sí en el rostro, en algún chico que te diga, che, no, mira esto. Sí, sí, no, bueno, se impactan, porque no es común una muestra de este tipo, digamos. No hablo de calidad ni de niveles, hablo de que impacta por lo rara, no es común una muestra de marionetas. A pesar de que hay museos dedicados a la marioneta, en el país y en el extranjero también. Pero bueno, recién hubo la visita de un colegio secundario del barrio San Martín, y un chico antes de irse, uno de los chicos que vino con la escuela, me dijo, mi abuelo era admirador tuyo, y yo quiero hacer marionetas, y yo manejo madera, y quiero que me digas cómo son las articulaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, que son una maravilla, que ocurra. Uno las ve acá, ilustradas, así, puestas en escena, sin moverse, pero tiene todo un detrás, todo un trabajo muy fino detrás, en cada movimiento, en cada hilo que está tensado ahí, ¿no? Claro, sí, cada marioneta cuelga, está suspendida desde un control, o cruceta, o comando. Hay de distintos tipos, verticales, horizontales, bueno, alemanes, checoslovacos, y cada articulación tiene un hilo que la une con ese comando, o cruceta, que permite que haga ese movimiento, ¿no? O sea que es complejo técnicamente. ¿Está dando talleres o algo para la gente que quiera...? Mi compañero, mi compañero de trabajo, de ELENCO, Luis López, trabaja en el Centro Municipal de Cultura, en el taller de títeres del que fui parte hasta hace unos años. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables. No, gracias a ustedes. Gracias.